Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata y los saludo en medio de esta hermosa quebrada del municipio del Peñol en el departamento de Antioquia. Y gracias por estar pendiente de nuestro contenido cada mañana. Esta es la finca de hoy. A continuación les enseñaremos una técnica bastante efectiva para el control de parásitos en ovinos y caprinos. Esta técnica se llama FAMACHA. Además les enseñaremos una plataforma muy efectiva para el monitoreo de los cultivos. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. FAMACHA es la técnica utilizada en ovinos y caprinos para la detección de parásitos gastrointestinales. Consiste en revisar la membrana del ojo del animal y visualizar su coloración. De los resultados depende si es necesario o no suministrar una purga. Bueno, la tabla como tal nos habla de cinco estados de anemia que puede estar el animal, que va de uno a cinco. Donde uno es un estado normal, el estado ideal del color de las mucosas, se ve ese en la mucosa del ojo. Y cuando ya está en estado crítico, que lo vamos a ver ya de un tono totalmente blanco, esa mucosa, es cuando ya el animal puede estar presentando ya, acelerándose su muerte o es donde tenemos que actuar inmediatamente. La técnica debe ser aplicada a todos los ejemplares uno por uno. Se ingresa a los corrales, se comienza a evaluar la coloración de la conjuntiva del ojo y se compara con la escala gráfica en la tabla del método FAMACHA que muestra las posibles tonalidades. Los animales que presenten un tono rojo oscuro serán clasificados como saludables y no requerirán desparasitantes. La categoría 3 es tomada como intermedia y en ese caso sería decisión del productor si purgar o no. Es una manera tanto de economía productiva como de garantizarle inmunidad al animal para que sobreviva permanentemente con una carga parasitaria que no le afecte en su ganancia de peso o su ganancia productiva al momento de lactación a las crías en las hembras. En la guía del FAMACHA, los animales que estén dentro de las categorías 4 y 5, que es la tonalidad más clara de la tabla, es decir, aquellos que presenten la mucosa blanca, son considerados casos severos o críticos. Para estos, el desparasitante se debe suministrar lo antes posible. Inmediatamente entramos a purga porque si no es fácil que el animal fallezca por su carga parasitaria. Una oveja en dos días puede fallecer si su carga parasitaria es tan fuerte. La anemia le afecta mucho y fallece. Ya ellas se tiran al suelo, es pérdida del apetito y fallece. Cuando un animal se enferma, no se debe retirar del todo de los animales porque ellos son gregarios, ellos siempre buscan compañía. Y en el caso de caprinos, por ejemplo, si yo tengo un animal enfermo y lo dejo a él solo y lo aíslo a él absolutamente solo, ese animal se me deprime con mayor rapidez. La revisión con el método FAMACHA tiene que hacerse cada dos o tres meses. Se debe prestar mayor atención a aquellos animales que puedan resultar más propensos, como las hembras que estén a pocos días de dar a luz y los ejemplares jóvenes. También se debe estar atento a algunas temporadas del año. En épocas de sequía, por ejemplo, los ovinos van en busca de agua para beber y en esta pudieron haber defecado otros animales. Al ingerir el líquido contaminado se desarrollan parásitos intestinales. Depende también la temporada de lluvia. Al momento de la temporada de lluvia, la carga parasitaria aumenta. Entonces, entramos a revisar los animales inmediatamente apenas llegue la temporada de lluvia para ver cómo está su carga parasitaria y si necesita inmediatamente entramos a aplicar los respectivos purgantes que necesitan. La FAMACHA es un método que los productores deben usar no solo en épocas de sequía o lluvia para supervisar el nivel de parásitos. Los ovinos son animales que suelen presentar anemia luego de episodios de estrés o cuando el agua suministrada no es de calidad. Por eso, el análisis debe ser constante. Los animales se estresan mucho. Se ve más ese estrés en las cabras que en las ovejas. Las ovejas son un poco más tranquilas. Más sin embargo, ellos también por el tema de transporte, con un pico de estrés, también pueden generar que activen seguramente esa carga parasitaria. Este método reduce el número de animales que deben ser desparasitados, se disminuyen gastos con el uso de productos químicos y se obtiene una producción cárnica más natural. Un aspecto de gran importancia es que la utilización de este método no elimina la necesidad de controlar otro tipo de parásitos gastrointestinales. Se deben hacer también análisis coprológicos en los núcleos y en caso de que un animal reincida, conocer específicamente qué parásito está atacando y hacer un manejo riguroso. Innovación para el campo Instacrops es una aplicación móvil que permite a los agricultores estar siempre al pendiente de sus cultivos sin estar presente en el predio. Esta aplicación tiene la capacidad de medir los parámetros de clima, como por ejemplo si se aproxima una helada o algún otro fenómeno climático, además de los suelos, plantas y riegos de su finca. Todos estos parámetros son analizados y posteriormente toda la información es entregada a sus productores. Siempre y cuando tenga acceso a Internet, el productor puede conectarse desde cualquier parte del mundo y recibir en tiempo real todas las alertas, pronósticos e informes de sus cultivos. Los dispositivos instalados en su finca tienen enlace a redes 3G y autonomía energética a través de paneles solares, además de baterías recargables. Aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por estar pendientes todos los días para aprender del campo de nuestro país. Estamos construyendo Colombia. ¿Y de qué manera? Recorriendo todas las fincas y aprendiendo todas esas anécdotas que tienen nuestros campesinos. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerden que aquí en Madruga, Dios les ayuda. Hasta pronto.